Hola, soy Gilda Siniscalco de la página www.dorremiproducciones.com.ar y me han pedido un video para llegar a las notas agudas ¿Cómo hacer para lograr las notas agudas? Para eso se me ocurrió un ejercicio donde yo les voy a ir especificando qué lugares del cuerpo tiene que uno mentalizarse para llegar a esas notas siempre la base de todo eso son el aire, la respiración, el diafragma uno tiene que pensar que la voz recorre todo esto y llega hasta acá cante y másquera, eso significa que debe salir de aquí de la voz entonces, pensando en eso, vamos a hacer un ejercicio OM 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 A partir de aquí, viene como un cambio uno tiene que pensar que ya la voz va a subir más para eso tiene que abrir más la boca y pensar esto que sale de aquí el velo del paladar que es el paladar que está más atrás se eleva y eso hace que uno pueda llegar a esas notas entonces OM 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Y el último dato que les doy es, ustedes tienen que sentir que acá, detrás de la oreja, esto se tiene que abrir. Piensen que eso se abre y ahí automáticamente la voz sube. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si me quieren contactar por Facebook, mi Facebook es Gilda Siniscalco, como está escrito en un montón de videos y cosas por ahí. Me contactan, yo respondo preguntas, si quieren mandarme sus videos para que yo los escuche también. Y de paso les pido que pongan clic en la página de Gilda Siniscalco, cantante lírica para fiestas y ceremonias religiosas, que también está ahí en Facebook. Bueno, gracias, nos vemos, hasta pronto.